Bueno, mira, ahorita pues por cuestiones, la subprocuraduría siempre ha manejado los casos familiares muy discretos, ¿verdad? Por cuestiones ajenas a nosotros, somos una área prácticamente administrativa donde la subprocuraduría identifica los problemas familiares, en este caso del alcoholismo. Ahorita estamos manejando un convenio donde alrededor de 20 familias que estamos atendiendo diariamente con uno o dos casos extremos de alcoholismo diario, manejamos en la subprocuraduría. Ahorita el convenio que estamos manejando es para que se integren las familias, buscar el apoyo de alcohólicos anónimos en este caso. Donde los focos así rojos están más detectados son las áreas rurales. Ahorita el convenio que estamos atendiendo de la subprocuraduría.